Para aliviar el resfriado debes abrigarte bien y dormir mucho. Para reforzar tus defensas apúntate a los zumos de naranja y batidos con zanahoria y manzana ricos en vitaminas y minerales. Toma infusiones de plantas medicinales con una rodaja o zumo de limón, desinfectante, y endulza con miel, antibacteriana. Además, los baos y baños calientes te servirán para aliviar los síntomas. Jarabe de ajo para las defensas El ajo es un antibiótico natural y antibacteriano que refuerza el sistema inmunológico contra los virus. Puedes preparar un jarabe natural de ajo y miel. Para ello pon a hervir un cuarto de taza de agua con un diente de ajo triturado. Añade el zumo de medio limón y un poco de miel. Deja enfriar la mezcla. Cuela y ya tienes tu jarabe. 2. Tintura de equinacea antiséptica La equinacea es otro antiséptico natural. Añade media cucharadita de tintura de equinacea a un zumo natural de naranja o a un vaso de agua tres veces al día cuando estés acatarrado. 3. Té calmante para la tos si quieres que el catarro te dure menos y desaparezca la molesta tos tómate de saúco, mejor si se hace con los frutos o vallas frescas, expectorante y rico en vitaminas A y C. 4. O cuando la tos es fuerte una infusión con hojas de tilo te aliviará mucho. 4. Infusión para las musocidades contra las femas o mucosidades respiratorias toma infusiones de hojas de capuchina, una planta que actúa como descongestionante. 5. Una infusión de raíz de jengibre fresca es expectorante y despeja las fosas nasales. 5. Infusión para los escalofríos Prepara un zumo de naranja, ponle un palito de canela, añade agua caliente y endulza con miel. La canela tiene un efecto calórico que estimula la transpiración y alivia los escalofríos propios del catarro. El tomillo es un excelente antiséptico y expectorante para la tos, pero además calma los escalofríos y la sensación de fiebre, hazte una infusión con sus hojas o flores. 6. Jarabe de rosa contra el catarro Deja reposar en un tarro cerrado 50 gramos de pétalos de esta flor en vinagre de sidra, dos tazas, durante 10 días en lugar cálido y después en lugar fresco, Puedes utilizarlos para hacer gárgaras o tomarlo como jarabe, una cucharadita tres veces al día. 7. Gargaras para la garganta Haz gárgaras con una infusión caliente de hojas de plantas antisépticas para la garganta, y pulmones como la salvia y el tomillo. Cuela la infusión y añade dos cucharadas de vinagre de sidra, miel y limón. 8. Vaos para la congestión Para abrir las vías respiratorias toma unos vapores de hierbas depuradoras, eucalipto, lavanda, enebro, albahaca, albahaca, menta, tomillo, melisa, salvia y canela. Para tomar los vahos calienta en un cazo agua unas hojas de estas hierbas, y coloca la cabeza encima tapada con una toalla para que no se escapen los vapores. 9. Loción para descongestionar Para mejorar la respiración, y descongestión a las fosas nasales puedes aplicarte una loción de lavanda y eucalipto, potentes antisépticos, en la garganta, pecho y espalda. 10. Baño caliente Para el dolor muscular Para aliviar los dolores musculares propios del catarro te sentarán genial unos baños de agua caliente con unas gotas de aceites esenciales de nuez moscada, y jengibre o una cucharada de mostaza en polvo. Mete las manos y los pies durante de 10 a 15 minutos. Estos remedios naturales te ayudarán a aliviar el catarro o resfriado y los síntomas derivados. ¡Gracias!